Y en muchas ocasiones el Papa Francisco ha demostrado que no es amigo de los protocolos. Su estilo cercano a la gente, espontáneo, lo ha llevado a asaltarse o inclusive a cambiar algunas reglas establecidas por la Iglesia. Por eso durante su visita a Colombia podría darnos sorpresas. Parece que los hermanos cardinales, mi fratelli cardinali, son andando a buscarlo casi al fin del mundo. Casi al fin del mundo. Pero estamos aquí. A la Argentina. Así, el Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano y no europeo en la historia, mostró desde que asumió al pontificado el que sería su estilo. Cercano a la gente, austero, marcado por la humildad de su carácter, que incluso choca con la majestad de su posición. En bus con sus compañeros cardenales decidió irse el mismo día de su elección. Y aun cuando, por definición dogmática, el Papa es santo, es decir, libre de pecado, él mismo confesó. Imperfecciones. Imperfecciones. Pecati. Pecado. Aunque el Papa los tiene, y muchos. Tiene atanti. No solo detiene su paso para abrazar, besar y bendecir a niños y enfermos. También saluda efusivamente y hasta subió al Papa Móvil a un viejo amigo. ¡No! 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 Estos impulsos muchas veces se convierten en un reto para su equipo de seguridad. Sé que me puede pasar algo, estoy en manos de Dios. Pero como cuando el viaje a Brasil que tenían todo preparado, y fui a ver lo que tenían preparado, y era un Papa Móvil cerrado con vidrio. Yo no voy a saludar a un pueblo y decirle que lo quiero dentro de una lata de sardinas, aunque sea de vidrio. Romper el protocolo representa para el Papa Francisco una especie de filosofía. Así lo ve su amigo, el Cardenal Rubén Salazar, arzobispo de Bogotá. Indudablemente que el Papa tiene un sentido de que primero es la persona, primero es el ser humano que el protocolo, que las normas. Y eso lo tiene él muy claro. O sea, las leyes se hicieron para favorecer al ser humano y no para acabar con el ser humano. Cuando conoció a la reina musulmana Rania de Jordania, hizo una reverencia ante ella, rompiendo totalmente el protocolo establecido. El protocolo Vaticano requería que si un jefe de Estado Católico visitaba al Papa acompañado de su esposa o esposo, sin haberse casado por la iglesia, el cónyuge no podría ser admitido en la audiencia con él, aunque luego podrían saludarse. Como ocurrió con el presidente colombiano Juan Manuel Santos y su esposa María Clemencia Rodríguez. Tan inconforme quedó el Papa con no haber podido saludarlos en principio a ambos, que más tarde, para la visita del presidente argentino Mauricio Macri, casado en terceras nupcias con Juliana Aguada, decidió cambiar el protocolo y así recibirlos a los dos en la audiencia. Un gesto que fue interpretado por el mundo como una manera de integrar a los divorciados a la iglesia. Su lenguaje es también directo. Antes de que se vayan a sus casas a dormir y a dejar dormir a los vecinos. Les voy a dar la bendición. Les pido dos cosas. Primero, que oren por mí. Y segundo, que se callen. Y su costumbre de confesarse con simples sacerdotes también marca un estilo tan llamativo como revolucionario.